Pues oye Antonio, vamos a ver algunas claves, fíjate, para enfrentarse a una entrevista de trabajo. Si no el momento más estresante, uno de los más estresantes, no sé si estás de acuerdo conmigo, de la edad adulta, esa situación en la que te enfrentas a la persona que puede o no darte un empleo. Aquí juega un papel muy importante también la comunicación no verbal y vamos a ver por qué. Te animo a que te quedes porque ya sabes que esta sección es súper interesante, ya tenemos a César Toledo esperándonos hasta mañana. Bueno Marta, hasta mañana. Buenos días. Bueno, porque es importante la comunicación no verbal a la hora de ir a buscar trabajo. Hombre, pues porque tiene una influencia enorme en la persona en la que nos está observando. Muchas veces nos concentramos muchísimo en nuestro perfil profesional, en intentar cuidar muchísimo el contenido de nuestro currículum, por ejemplo, pero nos olvidamos que al fin y al cabo lo que vamos a causar es una impresión en la persona con la que nos vamos a entrevistar y que va a tener que elegir entre un montón de gente. Y que es difícil conocer a esas personas, las va a conocer simplemente por ese primer contacto. Y entonces ahí la comunicación no verbal juega un papel fundamental, un papel decisivo. En la búsqueda de empleo en general, pero en concreto en el momento de enfrentarte a una entrevista de trabajo. Además suele decirse que solo hay una oportunidad para causar una primera impresión, ¿no? O sea, que si es buena, pues tanto mejor. Ese es el problema, solo hay una oportunidad para causar una primera buena impresión y de eso vamos a hablar precisamente. Vamos a ver. Lo primero que me gustaría que tuvieran en cuenta los telespectadores es que para causar esa primera impresión tuvieran, retuvieran esta cifra en su cabeza, es menos de un segundo lo que tarda el cerebro. O sea, las redes neuronales que se activan para cuando viene una persona, formarte una opinión sobre ella, se activan antes de un segundo. Y además se activan primero las emocionales y luego las racionales. Entonces cuando vemos una cara por primera vez, nuestro cerebro ya está decidiendo por nosotros si esa cara nos gusta, si no nos gusta, si nos agrada, nos desagrada, nos atrae o no nos atrae. Y a partir de ahí ya sabemos que los reclutadores son personas objetivas, muy profesionales, que tienen que superar esas barreras, pero no es tan fácil superar esas barreras. Entonces por eso si no causamos una primera buena impresión, luego se nos pone toda la entrevista mucho más cuesta. Claro, porque es lo que dices, puedes llevar preparado el contenido, pero hay otros factores que también es importante tener en cuenta. ¿Cuáles son? Exacto. Yo los he resumido en siete consejos para que los telespectadores lo tengan hoy muy claro y sepan qué hacer en caso de tener que entrevistarse con un reclutador. El primero es la apariencia, lo estamos viendo ahora en pantalla. La apariencia es fundamental. Y lo primero que tenemos que hacer con la apariencia es cuidarla, cuidarla mucho. ¿Por qué? Porque una apariencia cuidada da la sensación de que esa persona es una persona cuidadosa, que no tiene por qué serlo. Yo puedo venir aquí muy bien cuidado, pero luego llegar a mi casa y a lo mejor está hecha un desastre. Pero la imagen que das es de una persona cuidadosa. Entonces, si tú le vas a encargar un trabajo, una responsabilidad a alguien, si trae un aspecto cuidado, pues ya es algo que tienes ganado a su favor. Aquí vemos un ejemplo muy claro. Fíjate qué diferencia de look hay entre estas dos personas, cómo se han vestido. Pues dependiendo del trabajo que fueran a buscar, probablemente una fuera más adecuada y la otra menos. Pero es que es la misma persona, es la misma mujer. Simplemente está caracterizada de dos maneras distintas. Hasta se cortó el pelo, ¿eh? Para ir a la entrevista de trabajo. Pero imaginémonos un caso práctico, que no es lo mismo una entrevista de trabajo para ser ejecutivo de un banco que para trabajar en una tienda de Apple. Desde luego, si vas vestido con un traje y chaqueta y corbata a una tienda de Apple, pues probablemente no encajes con lo que hay allí, que va todo el mundo en camiseta, en vaqueros, con tenis y vestidos de otra forma. Entonces, hay que cuidar la imagen, pero además hay que intentar adaptarla al puesto de trabajo que estamos intentando conseguir. Ese sería el primer consejo. Lo primero, la apariencia. Entonces, teniendo esa cifra que nos dabas, un segundo para captar la atención y para tratar de que esa imagen sea buena. Vamos con el segundo consejo. El segundo consejo, a ver si lo vemos, tiene que ver con el currículum y con las redes. ¿Por qué? Porque esa primera apariencia que causamos hoy en el cara a cara, muchas veces ya se ha causado en nuestro currículum y se ha causado en nuestras redes sociales. Cuando nos entrevistamos con alguien para pedirle un puesto de trabajo, probablemente ese reclutador ya ha visto nuestras redes sociales, ya nos ha conocido y ya se ha llevado una primera impresión. Cuidado con lo que se cuelga también en las redes. Entonces, si nuestras redes sociales no coinciden con la imagen que nosotros pretendemos proyectar, podemos tener muchos problemas. Y algo importante, el currículum. Muchas veces cuando nos sentamos a escribir un currículum, nos volvemos locos del curso. No me acuerdo qué año fue aquel curso y se me olvidó poner no sé qué. Y además, si le añado lo del inglés y lo del B1 y nos olvidamos del diseño, nos olvidamos de la imagen del currículum. Y la imagen del currículum es fundamental porque pensemos en el reclutador que tiene delante de su pantalla miles de currículum y todos escritos igual, en Times New Roman, a 12 de cuerpo y aquellos un tocho. Si vemos un currículum que nos atrae con una foto atractiva, con un diseño sencillo, fácil de leer, pues eso va a llamar la atención del reclutador y va a hacer que se concentre en nuestro currículum. Por eso hay que cuidar la apariencia, la personal, sí, y también la del currículum y la de las redes sociales. Y además que hay multitud de fórmulas para hacer ahora un currículum atractivo también. Sí, porque además en Internet hoy tenemos muchísimas plantillas y muchísimos programas gratuitos que te metes, te lo descargas, incluso de trabajos que puedas haber hecho. Y puedes hacerlo de manera muy sencilla. Pero lo importante es que visualmente sea atractivo, que sea sencillo y que entre por los ojos. Tercer consejo. Vamos con el tercer consejo. El tercer consejo es la puntualidad, algo muy, muy obvio. Llegar a la entrevista de trabajo con puntualidad. ¿Por qué? Porque indica responsabilidad, indica que te tomas el tema en serio y que le das importancia. Pero también es importante para uno mismo, porque si llegamos con tiempo suficiente, podemos hacer dos cosas. La primera es que podemos tranquilizarnos. No es lo mismo llegar, que yo llegué aquí corriendo, que aparte el coche no me dio tiempo a entrar, ni pasar por maquillaje, no sé qué, y apurado, intentar hacer la sección. Que llegar con calma, que sentarte, que tomar un poco de agua, que hablar con los compañeros y llegar relajado. Y luego que también te permite adaptarte al sitio. Que a veces es un entorno hostil en cierta manera, ¿no? Claro, y desconocido. Sí, hostil lo digo desde ese punto de vista, que estamos nerviosos y que no controlamos ese espacio. Y no conocemos el sitio, no sabemos dónde están las cosas, no sabemos por dónde tenemos que movernos. Si vamos con tiempo suficiente, nos da tiempo a respirar tranquilamente, a adaptarnos, a tomar conciencia del sitio. ¿Cuánto tiempo antes sería lo deseable? ¿Hay alguna pauta? Depende de cada persona. Yo, por ejemplo, yo voy a los sitios con mucho tiempo de antelación. Incluso cuando a lo mejor doy un curso, una conferencia, pues voy el día antes y me gusta recorrer el sitio, y me gusta adaptarme y sentarme donde va a estar sentada la gente y tener la perspectiva que van a tener las personas que van a asistir allí. Y, bueno, pues simplemente porque eso a mí me da seguridad, me da tranquilidad. Cada uno tiene que intentar adaptarlo a sus posibilidades. Y algo importante, cuidado porque no solo ocurre, nos observan en la entrevista de trabajo, nos pueden estar observando en el aparcamiento, nos pueden estar observando en el ascensor. Subimos en el ascensor con un desconocido y a lo mejor luego resulta que es la persona que nos va a hacer la entrevista. Así que muchísimo cuidado y con nuestro comportamiento y con nuestra actitud. Vamos con el siguiente, sí. El cuarto de los consejos son, como siempre, los gestos y las posturas, que son fundamentales en la comunicación normal. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues dos cosas muy sencillas. Evitar los gestos adaptadores, que siempre he dicho, pues son esos gestos que estamos viendo ahora en pantalla, esos gestos de nerviosismo, que me tiembla una pierna, que no sé qué hacer con las manos, que me rasco, que juego con el bolígrafo, todo ese tipo de cosas, pues da una sensación de inseguridad y de nervios que no es positiva. Y al hablar, usar los gestos ilustradores de los que hemos hablado muchas veces, los que estoy haciendo yo ahora, con normalidad, con naturalidad, sin aspavientos, sin subir por encima de la altura de los hombros, pero sí implicarnos en el lenguaje, implicarnos en lo que estamos contando, porque eso también transmite una sensación de seguridad, de aplomo y de que sabes de lo que estás hablando. Hemos hablado más de una ocasión del tema del contacto físico. Creo que también aquí tiene algo que decir, ¿no? ¿El sí o el no? Sí, aquí muchísima prudencia con el contacto físico y muchísima prudencia con acercarnos, porque no sabemos cómo es la otra persona y no sabemos cómo le puede sentar a la otra persona que nos acerquemos. De hecho, el saludo en estos casos, en una entrevista de trabajo, hay que esperar a que la otra persona nos salude, hay que esperar a que la otra persona saque la mano, nos indique si quiere que nos sentemos y no le demos la mano, o sea, no precipitarnos nosotros en actuar, sino esperar a que sea el otro el que marque el camino de lo que tenemos que hacer, porque podemos condicionar mucho su opinión. Quinto consejo. Sí, vamos con el quinto de los consejos. Un poco tiene que ver con ese saludo, ¿no? Lo más importante, la sonrisa y el contacto visual. Cuando ya entramos a la entrevista de trabajo, lo más importante, como hablábamos, de saludar, pues si la otra persona nos ofrece la mano, darle la mano, pero darle la mano mirándole a los ojos y sonriéndole al mismo tiempo. Hay gente que saluda y a lo mejor por vergüenza, pues saluda y mira hacia otro lado, mira. Y eso es terrible porque parece que estás evadiendo el contacto, parece que no quieres relacionarte con esa persona. El contacto visual y la sonrisa es lo que abre la comunicación. Entonces, eso es fundamental porque es lo que le estás diciendo a la otra persona, estoy dispuesto a hablar contigo, estoy dispuesto a comunicarme. Vamos con el sexto. Y la voz, la voz también es importante. Sí, con el sexto de los consejos, ¿qué es la voz? En la voz hay dos cosas previas que son muy importantes. Yo, por ejemplo, las hago mucho. Lo primero es que tiene que estar muy bien hidratada y tú lo sabes muy bien que te dedicas a esto. La voz tiene que estar muy bien hidratada, hay que beber agua para que las cuerdas vocales estén hidratadas y funcionen. Y hay que evitar el café ese día, hay que evitar el café a toda costa. Yo todos los días desayuno un tazón de café de este tamaño, café americano además, y me encanta a las 7 de la mañana. El día que vengo aquí yo no tomo ese café. ¿Por qué? Porque me irritan las cuerdas vocales, porque incluso puede hacerte perder los nervios en algún momento dado, si ocurre cualquier incidente, si llegas tarde con el coche, si no encuentras aparcamiento. Sí, no solo por la voz, sino también hasta por el estado de ánimo. Claro, te puede sobreactivar el sistema nervioso y no es conveniente. Entonces, café prohibido, mucha agua, hidratarse bien y luego en cuanto a cómo usar la voz, pues el término medio. No hay que gritar, pero tampoco hay que susurrar. No hay que hablar muy deprisa, pero tampoco hay que hablar muy despacio. En el término medio está siempre, pues en este caso, la virtud. Y hay que tener en cuenta que en la voz transmitimos nuestra seguridad, nuestro aplomo. Y entonces hay que ensayarla y hay que entrenarla muy bien. El séptimo consejo a mí me gusta mucho, porque es verdad que el aroma es algo que se nos queda en el cerebro durante muchísimo tiempo. Y esa primera impresión que comentabas, yo creo que también una fragancia tiene mucho que decir. Sí, hay que tener mucho cuidado con los aromas. Cuando yo hago esto en los cursos, la gente siempre piensa en el mal aroma. Claro, oye, pues claro, no vas a ir a una entrevista de trabajo, debidamente aseado y demás. Pero cuidado, no solo hay que tener en cuenta los malos aromas, sino también los buenos. Porque a lo mejor un perfume que a ti te puede gustar mucho, que te encanta, que te recuerda a alguien y que te resulta súper agradable, a la persona que te va a recibir a lo mejor le resulta todo lo contrario. A lo mejor le recuerda a una novia que tuvo o una mala experiencia. Pero un tema delicado, ¿eh? Claro, entonces es un tema muy delicado. Entonces con los perfumes hay que tener muchísimo cuidado cuando vamos a una entrevista de trabajo. Tienen que ser perfumes muy neutros, muy suaves. Y un error que cometemos muchas veces, ponernos el perfume en las manos. Esto es horrible, porque si al final tienes que saludar a esa persona, le vas a transferir el olor. Y cuando tú te vas... Y va a estar todo el día, ¿no? Va a estar todo el día recordando a este tipo que me saludó y que olía a no sé qué. Entonces hay que tener mucho cuidado con los aromas, no solo con los malos, sino también. ¿Tú recomendarías no ponernos fragancia, colonia, perfume para ir a una entrevista? Yo recomendaría no ponérnosla, ¿no? Y si nos la ponemos que sea algo muy, muy suave, de un color, de un olor muy neutro, muy universal, que no moleste a nadie, ¿no? Porque los olores son muy sencillos. Además, los olores están muy vinculados, la pituitaria está muy vinculada a la memoria. Entonces eso queda grabado ahí de por vida. Bueno, utilizan las tiendas, ¿no? El marketing olfativo. Obviamente. Para asociar con su marca. Claro, entonces eso va a quedar ahí marcado para siempre. Entonces mucho cuidado porque puedes producir un buen efecto o un mal efecto. No lo sabes y es un riesgo muy gordo. Todo esto que estamos hablando es para entrevistas de trabajo. Yo he leído que también existe lo que se llama entrevistas de tensión, que se han popularizado, no solo para ver, digamos, el conocimiento de la persona, sino las aptitudes también. Entrevistas de tensión, madre mía, poner a prueba a esa persona. Todo esto no sé si quedaría a lo mejor un poquito al margen. No, no, todo lo contrario. Cuanto más asegures esto, que es el consejo final, cuanto más entrenemos esto, mejor va a funcionar. Yo siempre digo que el objetivo de una entrevista de trabajo, nos obsesionamos mucho con intentar convencer, con dar argumentos. Y el objetivo no es convencer, el objetivo es persuadir. Esto pensemos en una pareja, en nuestro primer amor, cuando queríamos salir con esa persona que nos gustaba. No íbamos allí y le largábamos el rollo de lo bueno que nosotros somos, de lo que le convenía salir conmigo. Intentábamos agradarle por todos los medios, intentábamos persuadirle. Y de eso se trata, de que con nuestro aspecto, con nuestra imagen, con nuestro comportamiento, intentemos persuadirle. Lo más importante de una entrevista de trabajo no ocurre durante la entrevista de trabajo. Ocurre mucho tiempo antes. Ocurre en lo que nosotros dediquemos a ensayarla, a entrenarla, a prepararla. Ese es el momento realmente importante. Y el segundo momento importante tampoco es cuando estemos allí dentro, sino cuando nos hayamos marchado. El recuerdo que le hayamos dejado a esa persona. Que nos evoque y que piense en nosotros diciendo, oye, pues este es el que me gusta. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que las empresas al final no eligen al mejor candidato. Eligen al candidato que más les gusta. Entonces, tenemos que gustar. Ese tiene que ser el objetivo. Y al final, porque suele haber mucha competencia y esto que nos estás contando son rasgos diferenciadores. Claro. Es lo único que nos puede diferenciar del resto donde, bueno, pues estamos compitiendo. Y esa es otra cosa importante que nos puede ayudar. Ponernos, estamos nosotros siempre obsesionados desde nuestra perspectiva como candidato. Tenemos que ponernos en la perspectiva del reclutador. De las horas y los días que lleva ese señor o esa señora probablemente seleccionando un montón de gente. Y entonces, pues seguro que estará cansado, que habrá visto miles de candidatos, que habrá visto miles de opciones, que ya no sabe por dónde tirar. Y entonces, vamos a facilitarle un poquito nosotros las cosas con nuestro comportamiento. Pues César, muchísimas gracias por todos esos consejos. Esperemos que nuestros espectadores puedan ponerlos en práctica. Nosotros nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.